El dominicano Gary Sánchez de los mellizos de Minnesota sigue dando de que hablar con su madero en los últimos juegos diputados en la MLB del 2022 y aunque aún está por debajo en los números, el Gary sigue mostrando que en algún momento ese bate que fue uno de los mejores en la Grandes Ligas despertará. Ahora el apodado El Kraken con corredor en segunda mostró que tiene una gran fuerza descomunal al conectarle una recta de 93 millas al zurdo Arlewook por las bandas contraria en el juego entre los mellizos de Minnesota y los gigantes de San Francisco para llegar a 12 home runes. Pero eso no fue todo para el plátano Powell y el también dominicano José Siri no quiso quedarse de brazo cruzado y ante los medias rojas de Boston City conectó un enorme batazo que recorrió una distancia de 433 pies para uno de los batazos más largos en su corta carrera en la Grandes Ligas. A continuación te mostraré cómo sucedió todo, pero antes quiero mandar un saludo para los siguientes suscriptores. Carlos Socorro en Madrid España, José Miguel en Barahona, Carlos Morel en Bonao, José Colón en Salcedo, Wellington de los Santos en Sabana Perdida, Flo La Mafia, Jonathan Durán en Texas Robinson Guzmán y Rodolfo Moreno en Sabana Perdida. Déjame en los comentarios si te gustaría un saludo para el próximo video. Bendiciones. José Miguel en Barahona, Carlos Gабri, José Miguel en Barahona, José Ciri con la A long fly ball and gone. In the eighth, discount them at your own peril. That happened really quick. This is back into a one-run ball game with nobody out. Line drive. Siri shoots the bow and arrow. In 33 feet. Sous-titrage ST' 501